Bienvenidas y bienvenidos al Cuartel Podcast, el programa donde mi amigo y arzobispo del rock and roll, Checo Wild, y un humilde servidor, el profeta tropical, Moisés Arguello, te contamos historias que creías conocer pero que siempre tienen algo para sorprendernos y ser evangelizados de una manera muy lúdica. Checo, bienvenido. Qué difícil es aguantarme la risa mientras estás dando la introducción. Puedes mutear tu micrófono mientras pasa esto. Sí, lo voy a hacer para la próxima. Pero bueno, ahora sí me aguanté. Bien, Moï, pues aquí estoy. Aquí estoy listo para otro episodio. Hoy es mi día favorito de la semana. El día que grabamos siempre es bueno. Así que emocionado, emocionado. Bien. ¿Cómo ha estado la cosa? Pues bien. Nos salvamos de un huracán. Tuvimos un huracán fracaso esta semana pasada. Así que llovió como dos minutos y ya fue todo. Bien, pues creo que vi una foto donde disfrutabas de un libro y un café en medio de la lluvia. Entonces, te lo mereces, chico. Esos dos minutos de lluvia después de 364 días sin ella. Siempre es importante en la paz. Así es. Sí, pues es que soy de esas raras personas que les gusta disfrutar de la lluvia, un café y un libro. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y lo importante es que tienes salud. Lo importante es que tienes una compañía muy hermosa de una dama que siempre está a tu lado, ¿cierto? Y que rompe cosas. Esta noche andaba activa la dama. Sí, esperemos no intervenga en el programa. Esperemos ya se haya cansado. Pero ahí está la dama. Y sobre todo tengo la compañía del whisky para este episodio. De un alemán, ¿no? De un alemán, precisamente. Jim Beam, ¿bien? Jim Beam. Pues, yeah. Que su nombre original era... Johannes Bohem. Johannes Bohem. Así es. Pues bien, hoy vamos a hablar de otro alemán. Para empezar así. Sí. Y como sabes que me gustan las frases, voy a empezar con una frase matona de inicio. Y como no puede ser de otro lado, lo vamos a sacar de la Biblia. Me encanta cuando te pones profético. Sí, profético. Evangélico, más bien. Evangélico, si tienes razón. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 al 14. En efecto, toda ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero, si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado. No sea que acaben por destruirse unos a otros. ¿Cuánta sabiduría? ¿Cuánta sabiduría en esas palabras? No solo sabiduría, checos, sino que, como tú dijiste, ha sido profética. Ha sido profética esas palabras. No sé por cuánto tiempo, porque parece ser que empiezan a crecer las raíces y los retoños de esta nueva era de una humanidad más plena, más sabia. ¿Tú crees? No, para nada. Somos igual estúpidos que siempre. Checo, no. Tenemos acceso a Wi-Fi y ya. Bueno, aquí ya vemos dos personas diferentes. En el cuartel vemos tres personas diferentes. Entonces, vamos a ver cómo terminamos este capítulo. Muy bien. Bueno, checo, te cuento que desde el concilio de Nicea, en el año 325 de nuestra era, la cristiandad occidental había sido... ¿Te refieres a después de COVID? ¿O no? Después de nuestra era, después de la primera era, que es después de Cristo. Ah, ya. Después va a ser después de COVID. Sí. Perdón, continúa. El concilio de Nicea. El concilio de Nicea, en el año 325. Desde ese momento, la cristiandad occidental había sido prácticamente una unidad. Tanto así que no se les llamaba europeos, sino que se les llamaba cristianos. Por ahí, de 1517, empieza un movimiento llamado Reforma Protestante. Y las consecuencias del mismo son bien conocidas, porque prácticamente nuestro mundo actual es hijo de ese sisma. Ok. Oye, ¿no vas a explicar un poquito qué es el concilio de Nicea? No. Porque a mí cuando... Bueno, es que a mí cuando me dicen concilio, lo primero que se me ocurre es el concilio de Elrond o el concilio blanco. Y no sé si también fue algo similar. Bueno, pues, Tolkien era muy cristiano. Católico. Entonces, él obviamente se basó en eso. Los concilios eran... En este concilio de Nicea, digamos, que se hizo las bases para... Mira, ¿ves cómo ya lo se ha explicado? Qué bien, lo conseguí. Las bases para lo que conocemos como cristianismo. Como catolicismo, digamos. Porque hasta este momento, hasta 1517, todos eran católicos, ¿sí? Ajá. En Europa todos eran católicos. Había habido un sisma con la iglesia de Oriente. Por eso ahorita tenemos iglesia ortodoxa en Rusia, por ejemplo. En Armenia y cosas así. Pero en la cristiandad de nuestros queridos españoles, franceses, alemanes, ingleses y todos ellos. A los que les pasa todo en las películas, pues, se había mantenido unida, ¿ok? Ajá. Ya habían pasado las famosas cruzadas y todo. Y eso era una unidad. Pero en este año, en 1517, empieza un nuevo sisma. Ahora dividimos Occidente en católicos y cristianos reformados. Estos últimos, los reformados, han sido una variedad casi infinita. Porque van desde los luteranos alemanes, digamos los originales, hasta Paredes Sufrida en Brasil. Y pasando por miles de denominaciones como la anglicana, los adventistas, pentecostales, etcétera, etcétera. Es más, yo diría que si quisiéramos, podremos formar un nuevo iglesia cristiana cuarteliana. Si quisiéramos, claro. No creo que sea la mejor opción. Estamos en contra de todo tipo de iglesia. Bueno, al menos yo. Bueno, pero te quiero contar que el hombre y figura que encendió esta chispa era un monje alemán. Agustino para mayor exactitud. Y ni en sus húmedos sueños, ni en sus peores pesadillas. ¿Quién sabe si hubiera imaginado que lo que estaba poniendo en marcha un 31 de octubre de 1517 en Wittenberg, actual República de Alemania? Muy bien. ¿Te fijas que 31 de octubre es el día de Halloween? Ah, sí, es cierto. ¿Quién sabe si por eso lo hizo ese día? Para matar dos pájados de un tiro. Sí, yo creo que viajó al futuro, apareció la celebración de Halloween y luego volvió. Y dijo, ese día es bueno. No, oye, la celebración de Halloween ya existía. No como tal, pero ya era una celebración pagana para ellos. Sí. Desde los antiguos celtas. Ah, fíjate que eso no lo sabía. Yo pensé que había evolucionado ya en el Nuevo Mundo. No. Evolucionó en Estados Unidos por el capitalismo, pero... Ah, bueno, claro. Sí, sí. Pero bueno. Santa Claus también tenía Coca-Cola desde siempre, ¿no? Claro. Y bueno, Checo, te dije actual Alemania porque en ese momento no era un país que existía. Ajá. De hecho, dicen algunos estudiosos que Alemania como Estado Nacional empieza a unir sus piezas a partir de ciertos hechos muy puntuales. Uno de ellos es la estructuración del idioma alemán. Y esta estructuración viene a partir de la traducción luterana de la Biblia al alemán, ya que él, Lutero, quería que no necesitara el latín para entender a Dios. Exactamente. Bueno, no nada más Lutero, ¿no? También hubo quienes empezaron a traducir la Biblia al inglés o al... por llamarlo la lengua común. Sí, al español. Sí, sí, claro. Pero antes todo se decía en latín, ¿no? Sí. Digo, es muy obvio que se, digamos, se formó el idioma cuando, digo, el país, cuando el idioma empezó a unificarse. Finalmente, lo que nos da como cierta identidad. Exacto. Y de hecho, se supone que Lutero hablaba, perdón, un tipo de alemán. Ajá. Que es el que se volvió el Hochdeutsch, el alto alemán. El Hot Dog. Acá, en La Paz, les decimos jates. Hochdeutsch. Bueno, uno de esos pilares de identidad, además de esta traducción bíblica, es que Lutero empezó a, bueno, este sisma, no Lutero en sí, sino que este sisma empezó a generar toda una revolución, unos movimientos y una, una... Empezó a avivar las ganas de nacionalismo que ya tenían. Tanto así, que en 2017, cuando se cumplen 500 años, los alemanes hicieron chelas, playeras, fiesta y hasta legos de Martín. ¿De Martín Lutero? Sí. Órale, qué interesante. Hubiera estado chido de ir. Sí, de hecho. Hace, ¿qué fue? ¿Tres años? Tres años, sí. Y se me hace importante que entendamos que Lutero es considerado uno de los tres pilares de la lengua alemana a nivel literario, junto con Goethe y Nietzsche. Y, por ejemplo, Karl Marx, su futuro paisano, lo considera uno de los economistas más importantes de la Alemania antigua por la crítica a la usura y la repartición de bienes de aquella época. Ah, claro, claro, suena muy marxista, pero está interesante, eso no lo sabía. Sí. Y, bueno, hay que continuar con esto, Checo. Hoy vamos a conocer la vida y obra de Martín Lutero. Muy bien, empecemos. ¿Estás listo, Checo? Yo siempre estoy listo. Bien, aquí pones cantos gregorianos, por favor. ¡Oh, la verdad, José! Como decía, Alemania como Estado Nacional no existía. En esa época había algo que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Te acuerdas de cuando Hitler proclamó el Tercer Reich? Claro. Bueno, pues en su historiografía, este es al que se refería como el Primer Reich. Yo creo que porque tiene el germánico en su nombre. Sí, fíjate que yo antes creía que el Reich, o sea, que Hitler era el Tercer Reich, ¿no? Como tal. O sea, no entendí en su momento que se refería a un periodo en la Alemania, ¿no? O sea, de hecho, el Primer Reich, como bien dices, es el Sacro Imperio Romano, que era como lo que quedó después de Roma y que seguían queriéndose, como seguir siendo Roma, pero santa, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Y el segundo Reich fue cuando ya se llamó propiamente Alemania, ¿no? Después de la guerra de los Ducados, de los pleitos con Prusia, y con este personaje que me cae muy bien, Otto von Bismarck. Sí, alguna vez tendrá su propio programa, el buen Otto. Sí, definitivamente haremos un programa de... Sí, creo que fue un visionario y se dio cuenta de que todos estaban separados, como en esta época, y dijo, vamos a unirlos todos, todos somos alemanes, jugamos muy bien al fútbol, somos disciplinados, entonces vamos, amigos. Sí, sí. Y bueno, al final, este... No, nada. ¿Qué te ríes? La disciplina férrea Alemania. Y ya, como último remanente, digo, tú eres el que sabe alemán y todo, todo guau, pero finalmente la palabra de los regidores alemanes es kaiser, ¿no? Así es, es emperador. Que es la traducción de el César. Sí, claro. Precisamente, el César romano. Exactamente, exactamente. Ese César, como herederos de Roma, ellos se pusieron kaiser, los rusos se pusieron zares, los iraníes se pusieron shah, entonces, sí, sí. Y de hecho es curioso que mi primera biografía en el cuartel sea de Lutero, porque es un alemán, ¿no? Y es un protestante y además es alguien que es revolucionario, pero a la vez espiritual, como yo. Es un todo en uno. Qué bien. Bueno, ya, perdón por todo este paréntesis. No, 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 está bien. Y continuamos con la historia. Sí, claro. Partes de Países Bajos, Bélgica, Polonia, Suiza, Francia y un montón de lugares más. El Sacro Imperio Romano, ¿no? Sí, sí, sí. Alrededor del centro de la Europa actual, más o menos. Oye, nada más última cosita. Entonces, estabas sacando cuentas. Estamos hablando de Otto von Bismarck. Pues Alemania, entonces, sí, o sea, estrictamente es más reciente que la mayoría de los países americanos, ¿no? Que la mayoría de los países americanos. Sí, porque se funda Alemania como tal con el Segundo Reich en 1870, por ahí. Pues sí, pero por ejemplo, el Imperio Alemán tenía más tiempo y entonces ellos ya lo consideran un estado nacional, ¿no? Entonces ya es Alemania, pues. Pero acuérdate que Alemania además cambia mucho de fronteras. Por ejemplo, Alsace y Lorena. O sea, es de Francia, luego es de Alemania, luego es de Francia, luego es de Alemania, luego es de Francia. Así, entonces, este... Bueno, sí, es un desastre. Y ahorita, pues, ya todo es una unidad del Imperio Europeo. Bueno, perdón, continuemos. A final del siglo XV, dentro del Imperio existían no menos de 400 estados independientes, cada uno con su régimen interno. Los estados más importantes o de mayor riqueza eran gobernados por príncipes electores. Entonces, digamos que medio elegían al emperador Kaiser, además del emperador existía algo que le llamaban la dieta. La dieta. Y no, no, no es eso que haces para caber en vestidos. Más bien, es una especie de parlamento. Con razón son odiosas las dietas, ahora lo entiendo. En alemán se le llama Reichstag. Bien. El clero, en efecto, era numeroso y atesoraba enormes riquezas. Los obispos, arzobispos, abades y priores eran príncipes del Imperio o señores feudales. Por su poder y conducta causaban envidia en otros príncipes y caballeros de la época. Y esto es importante que yo lo diga al principio porque va a ser un caldo cultivo para después se peguen como chicle todas estas ideas de revolución, de protestantismo y de que la iglesia nomás nos estaba sacando los varos. ¿Ok? Sí. Nuestro Martín nace una noche en Eisleben, actual centrito de Alemania, un 10 de noviembre de 1483. Es hijo de Hans Luthor y Margaret Luthor. Margaret, su apellido de soltera era Lindemann. Así que comparte apellido con el vocalista de Rammstein. No sé si eso tenga que ver con que son revolucionarios los dos o algo así. Puede ser, digo, volviendo un poquito al capítulo anterior, se me olvidó el nombre de Doctor Strange, el actor, era pariente de, bueno, es pariente, ¿cómo se diría? Sí, sí, descendiente. Es pariente de Ricardo III. Exactamente. Así que puede ser que sea pariente de cantante de Rammstein. Lutero fue bautizado el día siguiente de su nacimiento, el día de San Martín de Tours. Eso es importante, ¿no? Porque después ellos consideran que no se deben bautizar recién nacidos, ¿no? Sino hasta que sean adultos. Lutero siempre bautizó a los recién nacidos. Por tradición no cambió eso. Lo íbamos a ver más adelante, pero gracias por los spoilers. Ah, perdón. No, no, no. Pero hubo otra rama que se llama Nabaptista, que es lo que son los que, sí, como dices. Sí, o sea, que ellos usan el bautismo como los católicos en la confirmación. Sí, o sea, te bautizan cuando ya eres grande y ya tienes uso de razón para decidir que quieres ser cristiano. Y no pastafari. Su familia se movió de su ciudad natal a Mansfeld, donde su papá fue arrendatario de una mina de cobre. Hans Lutero era muy ambicioso para sí mismo y la familia, así que se determinó en ver a Martín, su hijo mayor, como un futuro gran abogado. Muy bien, las esperanzas de los padres. Así es. Envió a Martincito a escuelas en Mansfeld y luego en Magdeburgo en 1497. En esta época las escuelas se enfocaban en algo que se llamaba el trivium. ¿El metal? No, ese es vibranium. No, trivium es una banda, ¿no? Eh, creo que sí. Sí, 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 no, tiene razón, creo que sí. Bueno, el trivium era retórica, gramática y lógica. Lutero después compararía esta educación con el mismísimo purgatorio e infierno. Si querías que tu universidad era cooler. Como cualquier adolescente o joven adulto, ¿no? Así es. ¿Qué diría Lutero si le hubiera tocado las clases en línea? Le tocó la peste, eh. Más adelante, pero le tocó. Bueno, sí. Sí. A la edad de 17 años entró a la Universidad de Erfurt. En donde se dice que la pasó bomba. Porque disfrutó, al parecer, de los placeres de la juerga. Y la cerveza. Que se da muy bien en Alemania. Aunque Lutero la describe como un prostíbulo. Así que como hay que... Claro, pues como una vez que ya tú lo disfrutas, ya puedes juzgar a las personas que lo hacen. Te asustas de todo. Tienes el derecho a ser la señora asustada. No, no, no. ¡Horrible! Bueno, Lutero era obligado a despertar a las 4 de la mañana. Para, cito, un aprendizaje de memoria y cansados ejercicios espirituales. Fin cita. Aún así, el muchacho alcanzaría su degree en 1505. Ah, bueno, acabó rápido, ¿no? Sí. Como 5 años. Es que de ahí pasabas... Oye, pero ¿cómo sería un ejercicio espiritual cansado? ¿Es como un tipo de yoga? ¿O cómo? No, pues yo me imagino a las 4 de la mañana, después de estudiar. O sea, era como... Leer la Biblia haciendo yoga. En el gimnasio. Ya sé. Haciendo press de banca. De ahí seguía lo bueno. La escuela de leyes que tanto quería su papá. Pero, casi de inmediato la dejó. Obvio, no le dijo a nadie en su casa esto. Y se la pasó a filosofía para fumar mota y buscando garantías sobre la vida. ¿Qué clase de ponzi es este? ¿Qué clase de ponzi alemán y disciplinado es este? Sí, sí. Atraído por Aristóteles y otros filósofos, aprendió también de dos de sus tutores algo básico en su futuro. Cito. Ser observador e incrédulo, incluso de grandes pensadores, y examinar todo por la experiencia. Muy bien. Lo que todo mundo debería aprender. ¿Crees que es importante eso? ¿Crees que es importante eso, Checo Wilde? Sí, sí. Yo creo que es lo que todo estudiante debería aprender. Bien. Frases de Checo Wilde. Bueno, te cuento que la filosofía le brindó la idea de la importancia que tenía la razón. Pero, el joven Martín se dio cuenta que también era importante el amor a Dios. Y esto no fue satisfecho por la filosofía. Claro. Porque normalmente no lo hace. Soren Kierkegaard ya había existido. Soren Kierkegaard no había existido. Todavía no, ¿verdad? No. Porque él le hubiera ayudado. O Spinoza quizás, pero no. No, Spinoza no tanto. Bueno, depende, depende de cómo lo quiera ver. Pero para lo que hizo Lutero, al final, no creo. Continuamos, continuamos. Para formar un país, no le hubiera ayudado. Lutero. Cito a Lutero. La razón no dirige a los hombres a Dios. Fin cita. Lutero construyó una relación amor-odio por Aristóteles por el énfasis de este barbudo griego por la razón. ¿Por qué? Bueno, o sea... Porque Aristóteles se centra en la razón. Entonces, para Lutero, como dice él, pues no dirige a los hombres a Dios. Entonces, era importante para Lutero. Perdón. Lutero se dio cuenta de que la razón era importante en asuntos mundanos. En asuntos de hombres. En asuntos del día a día. Pero para conocer realmente a Dios, había algo más. Y Lutero lo quería encontrar. Bueno, pero finalmente Aristóteles justifica la existencia de Dios, ¿no? Como este ente... Ahorita no me acuerdo, no me acuerdo. Sí. Pero como este ente de iluminación que permite que se dé el conocimiento. ¿Es el demiurgo o me estoy confundiendo? No sé, no sé. Lo vamos a tener que poner ahí en las notas. Ya llegará nuestro fanático... Sí, alguien que nos corrija, por favor. Sí, gracias. Pero sí, él decía que había una luz que permitía que un objeto pueda ser coñocible, ¿no? Conocible. Coñocible. ¿Dijiste coñocible? Sí. La G y la N es una Ñ. Digo, sí. La G y la Ñ es una Ñ. Perdón, chico. Como co-nocible. Es coñocible. Co-nocible, sí. Muy bien. Bueno, ya. Olvídalo. Julio 2 de 1505. Por la noche, Martín, parte de la universidad a casa de sus padres. Y comienza a su alrededor una tormenta eléctrica. Como la que te cayó dos minutos en tu casa. En medio del terror de ir en mitad de la tormenta, cerca de él cae un rayo. Y según su propia explicación, sintió el terror. Y él sintió el verdadero terror. Así lo imaginé. Bueno, el terror de una muerte inminente y que esto lo llevaría directamente a un juicio divino, lo volvió loco a Martín. Entonces, se encomendó a la patrona de los mineros, porque sus padres eran mineros, Santa Ana. Y le dijo, Santa Ana, ayúdame y me vuelvo monje. Eso es lo que pasa cuando hay un mal trip de champis, ¿no? El abuso de las drogas. No, no, no. En este caso, hay que decir la neta. O sea, Martín Lutero es alguien que vivía de acuerdo a lo que él pensaba. Entonces, él, de verdad, que es alguien súper, súper religioso, súper espiritual. O sea, es un fanático de hueso colorado de Dios. Entonces, neta, que yo creo que si esto es verdad, esta historia es verdad. O sea, para empezar, me dice que... O sea, me sorprende porque en Alemania llueve mucho. Entonces, que se friqueara por una tormenta. Sí, está canejo, ¿no? O sea, bueno, se le debe reconocer que era congruente. Que es algo que hemos discutido varias veces. Y que es prácticamente imposible para nadie ser congruente con lo que piensa y hace. Sí, exactamente. Exactamente. Pero bueno, sabemos que llegó sano y salvo a su casa. Pero como alemán que era, su voto era irrompible. Porque las promesas se cumplen. Suena ese partido político muy. Baja la pierna de ahí, chico. ¿Cuál pierna? No estoy enseñando nada. No se ve la pierna. Bueno. Qué nefasto. Martín dejó la universidad, vende la mayoría de sus pertenencias y entra al monasterio de San Agustín en Erfurt el 17 de julio de 1505. Apenas unas semanas, chico. O sea, salió de la universidad y se hizo monje en una semana. O sea, apenas en una semana. Si el 2 de julio le pasó lo de la tormenta, el 17 de julio ya estaba en el monasterio. Bueno, este cuate empieza... O sea, hay gente que tarda más en empezar la dieta o en meterse al gym que este cuate... Va lo que va él, güey. Era decidido, era decidido. Sí, obviamente a su papá no le gustó, ¿verdad? Pues me imagino que no. Pero ahora iba a ser abogado de Dios. Y de sobremanera. A todas. Martín se dice que al despedirse de la familia y amigos, con lágrimas expresó... Este día me ven y después nunca más. Hasta la vista, baby. Así es. Y sacó el rayo ese de los hombres de negro, ¿no? Y borró la memoria. Se sacó una crucecita y le hizo... Y se fue. Hizo el challenge ese de poner la sábana y soltarla y desaparecer. No, no había TikTok todavía. Pero vamos a ver que Martín Lutero hubiera utilizado muy bien las redes sociales. Ya vamos a ver por qué. Martín dio sus primeros pasitos en el ministerio de Cristo como monje agustino. En este tiempo... Bueno, de este tiempo diría... Fui un buen monje. Cumplí con las reglas de mi orden tan estrictamente que se podría decir que si algún monje llegaba al cielo, ese era yo. Todos mis hermanos bien respaldarían estas palabras. Si hubiera seguido más tiempo, me hubiera matado por las vigilias, ayunos, lecturas y otras obras. ¡Órale! Yo creo que podemos decir que Lutero era un verdadero fanático. Sí, que sí. Y eso le queda el cuidado, ¿no? Con los fanáticos. Porque luego llevan sus pensamientos al extremo y... Pero también con los no fanáticos, porque... Pues no, no, pues ahí está la... ¿Cómo se llama? La madre Teresa, ¿no? Matando niños de una manera horrible para que sufran y conozcan a Dios. Los caminos de Dios son... ¿Cómo es? Los caminos de Dios son... Son misteriosos. Son misteriosos, sí. Yeah. La orden, la orden Agustina, sí era conocida por su disciplina. Los monjes se la pasaban en pequeñas habitaciones sin calefacción. Había votos de castidad. Obediencia y pobreza. Había misa a la una de la mañana. ¡Qué miedo! ¿Te imaginas? ¿Debería levantarte a la una a misa? Sí, no sé si sería mejor levantarte o ya quedarte despierto y levantarte a las cuatro de la mañana. Sí, bueno, yo soy una anciana. Yo me voy a dormir a las diez. Somos ancianos, somos señores. Tú. Hola. Yo solo me duermo a las diez. Bueno, continuemos. Aquí Lutero empieza a luchar con crecientes sentimientos de duda y culpa. Se abocó a la confesión, pero se volvió una tortura para sus confesores, porque se dice que se confesaba muy seguido, a veces a diario, y que llegó a tardarse hasta seis horas en una sesión de confesión. ¿Seis horas? Sí. Me imagino al pobre padre. No, güey, me imagino al prior. Martín, mira, güey, en media hora empieza el clásico, Borussia Dortmund contra el Bayern Múnich, güey, neta, se están peleando el liderato de la tabla, güey, se vienen las Champions, el miércoles, güey, la neta, todo chido contigo, güey, rézate unos padres nuestros, vete a dormir tranquilo, o sea, ya, bájale. No, es que acabo de pecar otra vez, y se vuelve a confesar. Pero pensé en una mujer, ¡oh! No, 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 imagínate si era como yo, que tiene una imaginación muy gráfica, no puede salir del confesionario. Pero bueno, es que lo que pasa es que Martín estaba en el sitio equivocado, en el momento equivocado. O sea, él tenía que estar haciendo otras cosas, y vamos a ver que le fue muy bien haciendo otras cosas. Ok. Ni la confesión ni los ayunos lo ayudaban. Una salida de su angustia fue el contacto que tuvo directamente con la Biblia. Ok. O sea, quiero decirte que aprendió griego y hebreo para ir a fontes, a las fuentes. Como todos deberíamos hacer. Así es. Como Checo aprendió latín para poder decir aquavite. No, yo aprendí un poco de latín para mi carrera. Y no quedar como estúpida. Para poder nombrar especies. Muy bien. Y las nombres muy bonitas, Checo. Me gusta cuando doy clamas. Bueno, aquí le surge la pregunta del millón para sí mismo. ¿Cómo puedo salvarme yo siendo injusto y Dios siendo justo? Ok. Ok. Un día, un buen día de verano. Estaba Martín en su habitación y se topa en la Biblia con una carta a los romanos, 1.17, donde dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Ok. Palabra de Dios, posible, Pete, con vosotros, Estila, Posibilidade. Yo siento que soy un brasileño interior que tiene que dar al evangelio. Sí, yo sé que eres un políglota en potencia y reprimido. ¿No fue el reprimido? Continuemos en un idioma que sí pueda seguir. Bueno, hay que decir de esto que antes Lutero creía que la justicia era, la justicia de Dios era una justicia vengadora, pero meditó en este pasaje y pasó por un proceso interior que él mismo llamó la experiencia de la torre, puesto que fue en una torre, si no lo hubiera llamado una experiencia de la cabaña o una experiencia del lago. O la caverna platónica. Sí. Y cito directamente a Lutero. Yo no amaba a Dios, más bien odiaba a Dios porque sentía que castigaba pecadores y en secreto, blasfemando, murmuraba en contra de él. Ay, pues con razón se confesaba tanto. Sí, obviamente. Y con razón, o sea, se daba de tope ese Lutero. No, no, pero ese es el Dios cristiano, ¿no? Es este Dios que te va a castigar, es este Dios que estás vigilándote. Exacto. Esa es una visión del Dios cristiano que es el Dios vengador, ¿no? Ajá. O al menos el Dios católico es vengador. Sí, pero además, este, bueno, vamos a ver aquí el regalo que nos hace Dios, según Lutero. Porque Lutero concluye, la justicia de Dios es recibida como un regalo por la fe, ¿ok? Ok. Para que nos quede claro a todos, porque veo que te estás confundiendo y te puedes acabar esa botella. O sea, Lutero concluyó que las cosas, es así, por el pecado legional de Adán, ¿ok? Se nos exige ser justos, pero por el sacrificio de Cristo y la fe que nosotros tengamos en ese sacrificio, estamos salvados. Ok. Estamos salvados. Todos salvados. En teoría, pero como había profesado la iglesia en ese momento y prácticamente hasta ahora, es que Dios te castiga, ¿sí? O sea, no basta tu fe. Tienes que obrar bien todo el tiempo a pesar de que tengas fe, porque si no te castiga y te vas al infierno. Exactamente. Incluso hay unos protestantes como los puritanos que dicen, Dios ya sabe a quién van a salvar. Y aunque hagas lo que hagas, Dios ya sabe si te va a salvar o no va a salvarte a ti. Entonces, lo que tienes que hacer es matarte, porque si tú te caes de la gracia de Dios, ya valiste madre. Entonces, tú no sabes. Entonces, tienes que hacer lo que nosotros te digamos, porque tú no sabes si vas a ser salvo o no, güey. La neta. Bueno, eso puede usarse en doble discurso, ¿no? Es como yo puedo hacer lo que quiera, a todos modos. Sí, sí, claro. Si me salvo o no me salvo. Pero en esos momentos, por eso los puritanos son sociedades, o sea, se volvieron sociedades tan cerradas, obviamente, porque, o sea, era, o sea, no, no, no. Yo no me puedo caer del, 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 pues, del hilo. Del pedestal. Ajá. O sea, del hilo en donde está mi salvación, pues. Pero bueno, Lutero no creía esto. Y ahora, Checo, quiero que prendas el carboncito, porque esa carnita asada se tiene que hacer, porque viene lo bueno, ¿ok? Muy bien. 1516. Por estas fechas, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, esa basílica que tú vas, tú turista vas, te tomas fotos muy chidas y saludos al Papa cuando sale por el balcón, esa basílica se estaba construyendo. Ok. Bueno, más bien reconstruyendo y mejorando. Ok, porque te quedara más vieja. Sí, sí, para que quedara fina. Ajá. El Papa comisiona a un alemán, Johann Tetzel, un fraile dominico, para vender indulgencias plenarias en Alemania. Las indulgencias, indulgencias me encantan. Ok, las indulgencias plenarias eran para juntar el dinerito del Vatican Palace, digo, de la Basílica. Pero vamos a explicar qué es una indulgencia, Amoy. Sí, sí. Ahí me da mucha risa. ¿Qué demonios es una indulgencia? La indulgencia es un ticket con el valor de la remisión total o parcial del castigo temporal en el purgatorio, debido a los pecados cometidos en vida. ¿Por qué? Aunque se te absolvía de culpa por medio del aparato religioso, o sea, por ejemplo, cuando te estás muriendo y te dan los santos óleos, te perdono de todos tus pecados. Bye, vete en paz. Pues sí, te vas en paz y ahí se te va la culpa. Pero aún tenías que pagar un tiempo en esa sala de espera, en el purgatorio, en esa sala de espera sin café y galletitas. Y sin aire acondicionado. Y sin aire acondicionado. Así que te vendían estos tickets de acceso preferente al cielo para ti o para algún pariente muerto. Podrías comprar un palco. O sea, en pocas palabras, una indulgencia era que la iglesia te vendía un palco en el cielo o un pase VIP, ¿no? Para entrar y perdonar de tus pecados. Y entre más dinero aportaras, eras más apto para ir al cielo. Claro, por supuesto. Además, además llegaban con los pobres y les decían, pero mi abuelo fue muy buena onda y que no sé qué. Le dice, ¿tú qué sabes? ¿Has leído la Biblia? No, entonces jódete y págame. Ya sé, eso es horrible, ¿no? Y además, pues la gente pobre hacía como todo el esfuerzo del mundo por pagar. Sí, sí, obviamente. Porque además, este, bueno, después Lutero, bueno, vamos a seguir con esto. Ahorita voy a explicar algo. Tetzel, además de ayudar a la basílica, esperaba armar un chivito con un noble que se llamaba Alberto de Brandenburgo y así poder comprar en conjunto un obispado para Alberto de Hohenzoller, otro compilla noble. Una práctica común. Un sacerdote de familia de oro, de cuna de oro. Lutero, por su parte, nuestro intenso y afanaticado compadre, ya metido a full en la Biblia, vio todo esto como un tráfico de influencias y una mentira que para nada tenía una base bíblica. Que bueno, tiene razón, ¿no? O sea, él leyó y en ningún lado dice la Biblia que si paga se va a ir a decirlo. Exactamente, exactamente. Más bien, esto confundía a la gente de que lo importante era pagar por ese pase automático y no tener un arrepentimiento verdadero por los pecados y vivir como seres plenos. Claro, como el Ferraz, ¿no? O sea, va, lo pago. Además, esto era un abuso porque a los pobres se les sacaba más dinero porque, cito, eran más propensos a pecar. Qué horrible y qué clasista. Como no tenían tele, era más probable que pecaran. Sí, porque, o sea, imagínate, te la pasabas, trabajaban todo el día y pasaba la noble guapa ahí y pues tenías pensamientos pecaminosos y tenías que pagar por eso. Pensamientos impuros. Pensamientos impuros. O sea, no se vale. Qué horrible. Según la tradición, guión semileyenda, en la noche del 31 de octubre de 1517, Lutero clavó 95 tuitazos, mejor conocidos como sus 95 tesis, en la puerta de la iglesia del palacio de Wittenberg, como una invitación a debatirlas con bases bíblicas. 95 tesis, o sea, si uno no puede hacer ni una, es patético. Y tú te estás quejando de no terminar una. Yo me quejo de una sola tesis. No, mira, realmente no eran 95 tesis, realmente era una idea, una crítica a la hipocresía y a la forma en la cual la iglesia ha utilizado los feligreses es esplayada en 95 párrafos diferentes. Sí, es que al final una tesis es una idea. O sea, es una idea nada más. Nosotros tenemos una idea de una tesis, pero esa no es una tesis como tal. Entonces eran 95 párrafos como soportando su inconformidad con la iglesia, ¿no? Exacto, basado en lo que él conocía de la Biblia. Lo más seguro es que no las clavó en la puerta de la iglesia, pero sí las escribió y las repartió. No, ahorita, por ejemplo, esa iglesia sigue en pie, pero si ustedes van, está muy cerca de Berlín. De hecho, creo que queda a unos cuantos kilómetros de Berlín. A la vuelta de la tienda de Doña Conchita, ¿no? Sí, ahí hay un Oxxo, creo. Sí, pero lo que pasó con la puerta de la iglesia es que se quemó en un incendio y le pusieron una nueva, entonces ya no hay forma de saber si hubo una clavó. Si si las clavó o no. Sí, pero realmente lo más seguro es que no las hiciera. Lo que sí es que las escribió y las repartió. Contenían estas tesis, condenas a la avaricia, prácticas que Lutero consideró paganas, y pedían una disputa teológica sobre las indulgencias. Muy bien. Realmente no cuestionaban en estos momentos la autoridad papal. Y voy a citar la tesis número 86, porque no voy a citar todas porque son 95. Si alguien tiene dudas, la puede checar directamente en Google, ahí las encuentran, están todas. 95 tesis de Lutero. Y en español. Muy bien. Ok, la 86 decía, cito, si el papa es más rico que Craso, Craso es un aristócata romano famoso por ser muy rico, en la época de la República Romana. Bueno, si el papa es más rico que Craso, ¿por qué no construye la basílica con su dinero y no con el de los pobres? Exacto. Exacto. ¿Qué clase de López Obrador era Lutero? Hablando de la corrupción de la iglesia. Bueno, Lutero además tuvo un perfect timing para muchas cosas, pero en este caso tuvo para publicarlas, porque se acababa de inventar la imprenta de Gutenberg. Y así que en un mes, en un mes ya estaban esas tesis por toda Alemania. En dos meses ya estaban traducidas por toda Europa. O sea que Lutero hizo un tuitazo viral. El primer tuitazo viral. Perfecto. Toma eso, Trump. Que bueno, tiene sentido, ¿no? Finalmente los gringos profesan una rama del luteranismo. Sí. En su mayoría. Trump profesa, de hecho, según lo que he leído, Trump va a un iglesia donde creen que tú eres bendecido por tener mucha lana y que entre más lana tengas, más bendecido eres y más cielo has ganado o algo así. Ah, ok. Mira, volvimos a las indulgencias. Sí, 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 de alguna manera sí. Qué bueno que yo, fíjate, continúo con mi teoría de que yo estoy, ¿cómo se llama?, excomulgado de todo tipo de iglesia, hasta de esta por pobre. Oye, ¿pero qué te pasa si tú tienes dinero para gastar en Amazon? Lo que quieras. Tengo tarjetas de crédito, es diferente. Tengo deudas. Exacto. Como los campesinos de estas épocas. Bueno, se hicieron viral estas tesis porque obviamente había un caldo de cultivo, como decíamos. O sea, tanto nobles como campesinos estaban descontentos de las formas. Sí, pues el fin de la Edad Media, o sea, ya la gente llevaba años soportando el régimen feudal. Así es. Sí, sí. Entonces, en esta época, León X era el papa de estos días. En estos días, los papas eran divertidos. No eran como ahorita que van y dan sermones y se abrazan con personas. Ah, sí, sí. Sino que en estas épocas, o sea, tenían novias, hijos, prostitutas alrededor, fumaban puros cohiba, tenían sus bling blinks así súper nice, yeah. Yo no creo que haya cambiado nada. Solo ahora no lo hacen público. Papas con biografías chidas. Bueno, León X, el papa en esos días, después de hacer a un lado las cinco strippers de su lecho, para recibir la noticia del monje con opiniones. Y quiero pensar que al menos eran mayores de edad. Con eso. Minimizó las palabras de Lutero diciendo que era un borracho alemán. Lo cual, no estoy tan en contra del León, pero bueno. Y que cuando se le bajara al obriago, cambiaría de opinión. Ok. Pero, como decíamos, el caldo de cultivo ya estaba aderezado y el fuego protestante ya se había prendido. Además, Lutero no paró en expresar sus protestas. Muy bien. Lo denuncian como hereje por ir en contra de una bula papal. Martín replica esto y se genera una controversia. ¿Qué es una bula papal, Checo Wild? No tengo la más mínima idea. Yo tampoco. Continuemos. No te creas. No, no, no. La bula papal era algo con lo que, o sea, escribía el papa y lo sellaba con su anillo. Esto era como una reminiscencia del emperador romano que también sellaba con su anillo. Sí, sí. Que también sellaba su anillo para... Exactamente. Entonces, era una ley, digamos. Implicitamente, Lutero profesaba al principio una obediencia a la iglesia. Después de todo, él era un monje. Pero ahora cuestionaba abiertamente la autoridad del autodenominado vicario de Cristo. Para 1520, le dedica el cariñoso mote de anticristo al papa. Esos son huevos, ¿eh? Esos son huevos. Oye, una pregunta. Este papa, entonces, ¿es León Décimo? ¿El mismo? Sí. ¿Este fue el papa negro o me estoy confundiendo? No tengo idea, la neta. Y si... Es que no estoy seguro si el papa negro es uno que estaba cuando estaba el pleito entre Roma y Constantinopla y que cada uno tenía su papa. Pero bueno, olvídalo. Lo dejamos para otro día. Sí. La iglesia lo amenaza con la excomunión. Yo sé que ahorita nos reímos de esto, pero en su momento era un asunto serio. Digamos que era como si te quitaran el pasaporte, el IFE o el DNI y tu cartella de vacunación. Es más, aquí, aquí ya en confianza, o sea, tú, checo, te dices, darwinista, te dices, sí, que no sé qué, la ciencia, todo lo explica, la chica. Ajá. Pero tú no te haces comulgado, entonces yo sé que tú tienes el as bajo la manga para si todo eso te falla en tu vejez, decir, oh, 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 mamá. Yo hice mi primera comunión. Muchas gracias, mamá, tú me bautizaste y iré al cielo. Thank you, bye, 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 bye. Oye, pero ¿se puede hacer un trámite, entonces, para excomulgarte? Sí, de hecho, sí se puede hacer un trámite para excomulgarte, tienes que, creo que tienes que ir a tu parroquia, a tu iglesia, donde te bautizaron, porque ahí guardan tus libros, como la mafia, guardan tus libros también. Ya, órale, no sabía. Próximamente en Cuartel Podcast, chequen la transmisión en vivo de checos excomulgándose. Continuemos. Lutero, convertido ya en un rockstar de su tiempo, reclama. Y cito, yo, perros, no me someto a leyes al interpretar la palabra de Dios. Boom, quema la carta de la amenaza en el fuego. Turn down for what? Exactamente. El 3 de enero de 1521, el Papa lo excomulga. Carlos V de Alemania y I de España, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un hombre ultra, mega, super católico, del cual se decía que iba de la misa a la mesa, o de la mesa a la misa, se da cuenta de que tiene que hacer algo para detener este brote de contagio protestante en sus dominios. Carlos, a decir verdad, es un emperador muy diplomático. El 22 de enero de 1521, Carlos inaugura la dieta de Worms y le envían un salvoconducto a Lutero para que asista al mismo y así reafirme o renuncie a su doctrina. Ok. Te recuerdo que la dieta es como un parlamento, ok? Sí, sí. Entonces, en este momento, en el parlamento se hablan de cosas religiosas también. Claro. Porque se llaman sacro... Sacro Imperio Romano Germánico. Sí, exactamente. Bueno, Lutero llega a Worms hasta el 16 de abril. Johan Eck, asistente del alzobispo, le pregunta si los libros ahí reunidos eran suyos. ¿Y si rechaza la doctrina que anda pregonando? ¿Este libro de Jordi Rosado es tuyo? ¿Este libro de Kivole con Dios es tuyo? Kivole con Dios. Perdón, me dio mucha risa. Martín toma tiempo para meditar y responde al otro día. Cito. Que se me convenza mediante los testimonios en las escrituras y claros argumentos de la razón por los textos sagrados que yo he citado. Estoy sometido a mi conciencia y no puedo ni quiero retractarme de nada. Fincito. Era difícil realmente para que hubiera podido combatir su dialéctica. Y voy a guardar esa cita porque la voy a usar en mi examen de grado. Sí, está muy buena la verdad. A decir verdad, Lutero le encantaba. Debatir, me imagino. Además de debatir, fue muy buen maestro en la universidad. O sea, de clases de teología. Y era muy, muy, muy buen maestro. Dicen que era muy... O sea, yo quiero que también tuvo éxito como evangelizando y todo. Porque era muy bueno con la palabra. Entonces, dicen que hipnotizaba a la gente. Bueno, es que también estudió filosofía. O sea, quiere decir que sus argumentos, su dialéctica era buena. Dialéctica, gramática. Exacto. Aprendió el hebreo, el griego. Entonces, es difícil, es difícil. Esas son las razones por las que los docentes deberían tener algo de formación en filosofía. ¿No? Para aprender a dar argumentos. Así es. Y bueno, personalmente, Checo, yo creo que estas disputas fueron como batallas de rap. Así que preparé mi propia vocación de las mismas. ¿Ok? Ok. Llega primero Johanek, el asistente del alzobispo, y toma el micrófono. Dame un beat. No sé, soy arrítmico. Soy arrítmico. Dame un beat. Dame un beat. Pum, 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 pum. Mira esta cruz de oro, bling, bling. Así brilla la autoridad del Papa en el Vatican Crip. Dando bulas y sermones porque es el mero jefe. Tú vienes del underground y con esto no te metas, pequeño mequetrefe. Herético. Así te conduces por la vida, alemán. Y crees que por actuar cool te vamos a perdonar. Perdonar tu doctrina ilegal. Irreal. Un arsenal tenemos. Y con los guardias suizos venceremos. Tu doctrina, acabatela. Porque si no te lincharemos. Abraza la única, la perfecta iglesia de Cristo. Esto es lo legal, lo fundamental, lo genial. Y como una madre, aunque la condenes y peques, ella te abraza, te quiere, te anima a que te recuperes. Esto lo voy a escuchar cuando esté editando el episodio, porque por estarme riendo no escuchen nada. Bueno, después. ¿Qué estamos haciendo, Moy? ¿Qué estamos haciendo? Gracias, gracias. Después, 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 después. Toma aire. Después llega Lutero, todo vestido de negro. Austero. Con chela en mano. Y dice, ok, Johan, ok, ok. ¿Quieres pelear, Johan? Muy bien, muy bien. Ten esto, Johan. Dame otro beat, checo, dame otro beat. Que no sé, entiende. Ahí voy, bueno. Bueno, aquí voy, aquí voy. No, no, ya no me des, ya no me des. Qué vergüenza. Aquí va, aquí va Lutero. Ya no creo en la autoridad papal, ni en sus consejeros. Me da rabia que con sus burlas y sellos me quieran rebanar los sesos. Atado a la verdad estoy. Con las escrituras voy y por eso es que con conciencia limpia este testimonio les doy. Dios me ayudará a esta gran tarea. Más a ustedes les espera castigo en el Gehenna, a la Biblia. La voy a poner en alemán para que la gente la entienda, la comprenda. Y no termine solamente pagando sus cuergas. Vengan a decirme de qué texto sacan sus doctrinas. Yo soy Martín y en el Evangelio encuentro las más grandes medicinas. ¡Yeah! Excelente. Felicidades, felicidades. Bien. Seguimos. Continuemos. Tuvieron algunos días de declamaciones teológicas. Es que no puedo volver a una narración normal después de esto. Tienes que serlo, chico. Ok. El show must go on. Seriedad en 3, 2, 1. De acuerdo. Se dice que Carlos habló con Lutero y Carlos era el rey de España también. Un bastión ultra católico. Así que, bueno, te quiero contar que los reyes de España son hijos de los reyes católicos, ¿no? Entonces. Este es hijo de los reyes católicos que financiaron el viaje a Colón, ¿no? No, no, no. Este es nieto de los reyes católicos. Ok. Carlos es nieto de los reyes católicos. Bueno, pero los reyes de España son tan católicos que se supone que la reina de España es de las únicas personas que podría vestir de blanco frente al papa. Oh, toma eso, perra. Lutero no se retracta y se retira de Borms hacia Wittenberg. Y antes de llegar es secuestrado y desaparece. ¿Qué clase de gobierno mexicano es este? ¿Qué clase de casos los soya? Carlos V. Concluye la dieta con la prohibición de los libros de Lutero. Exacto, exacto. De hecho, el chocolate de Carlos V es por él. Sí, sí, claro. Y porque concluye la dieta, ¿no? Ajá. Es chiste malísimo, pero me dio risa. Bien. Continuemos. Carlos lo declara formalmente un forajido y busca su arresto. Si alguien lo alojaba es considerado un crimen y si alguien mataba a Lutero no habría consecuencias. Ok. Bueno, aquí podría haber terminado todo para las faramayas, las protestas, la kleine revolución, como tantos otros pudieron apresar a Lutero y quemarlo, matarlo, minimizar y sofocar todo esto. Pero, como reza la frase de nuestro querido Pancho Tocino, Francis Bacon. ¿Qué decía Pancho Tocino? La amistad duplica más las alegrías y divide las angustias por la mitad. Amén. Este secuestro de Lutero al regresar a Wittenberg estaba planeado. Planeado por su mecenas y amigo rico que todos necesitamos, Federico de Sajonia. Ok. Sajón. Muy bien. Gracias al buen Friedrich, Lutero sobrevive más de los dos minutos que le hubieran dado la santa iglesia. No, yo creo que sí tardaban más en quemarlo, pero sí, entiendo la referencia. Bueno, antes de Lutero había habido un chavo que se llamaba Jan Hus que murió en la hoguera. Sí, no me sorprende mucho. Y, de hecho, hay una leyenda. Ajá. Hay una leyenda que Jan Hus dijo, aquí están quemando un cisne, pero pronto llegará... Ah, no, perdón. Aquí están quemando un ganso, pero pronto llegará un cisne. Ah, de ahí salió el patito feo. No, de ahí sale que a Lutero a veces lo pintan junto con un cisne al lado. Ya, sí es cierto. Sí, sí. Creo que sí lo he visto. Pero bueno, hay que decir que Federico era uno de los siete hombres más importantes del imperio. Y Martín había sido el profesor estrella de la Universidad de Wittenberg que Federico había fundado. Así que no iba a soltar tan fácil a su fichaje estelar. Sí, su noris causa. Así es. En esta época, algunos príncipes del imperio vieron la reforma protestante como una oportunidad de despojar a la iglesia católica de sus bienes y volverse ellos más poderosos. Como el zar. Algunos, exactamente. Algunos incluso se unieron a la idea de reformar todos sus dominios. Ok. Ok. Este secuestro de Martín fue para disperazar haters y llevarlo al castillo de Barburg en Eisenach. Ahí, en confinamiento espiritual y proactivo, nuestro querido Lutero se tomó el papel de hipster forajido muy en serio. Claro, porque sabemos que Lutero era coherente. O sea, era coherente con lo que hacía y lo que pensaba. Así es. Y se dejó la barba, tomó el mote de Juncker York, que significa Caballero Jorge, y empezó aquí la traducción a la Biblia, perdón, la traducción de la Biblia al alemán. Qué importantes son estos momentos, ¿no? De, de, como de inflexión en la vida de estas personas. O sea, imagínate sentarte y traducir toda la Biblia. Increíble. Así es. Y yo creo que aquí es importante pensar en los esfuerzos que tienen que hacer los demás para que ahora disfrutemos de cosas, ¿no? Sí. Digo, yo sigo sin disfrutar la Biblia, pero sí. No, no es cierto. Sí la disfruto. Es muy, muy divertido. Es muy divertido. Tienes la oportunidad de leerla. Sí, sí, claro. Y en tu idioma. Yo de amor, lo primero que leí fue el Apocalipsis. Yeah. Lutero tenía cierta, cierto, cierto pensar sobre el Apocalipsis que vamos a ver más adelante. Muy bien. Pero bueno. Mientras tanto, este movimiento, el protestante seguía formándose y rodando. Algunos sacerdotes habían renunciado al voto del celibato y se deschongaron. Muy bien. Pero Lutero aconsejó cautela. Sí, sí. Pero en 1525 recibieron en el castillo a varias ex-monjas que abrazaban la causa protestante. Lutero, nuestro querido Lutero, fue distraído de sus menesteres con esta aparición y dulce compañía de la femenidad. La maceta, la maceta. En este caso no le fue tan mal, chico. Ok, veamos. Al parecer le echó el ojo a una chicuelona llamada Catarina Deborah. Catarina Deborah. Ok. Se casaron y se casaron ese mismo año. Lutero a lo que... Yeah, baby. Coherente, coherente. I like you, I have you. Cariñosamente se refiere a ella como Kathy. Tuvieron tres hijos y tres hijas. Bien a nivel equilibrio. Ok. La mayoría no sobrevive y dato curioso, solo a través de la... ¿Cómo suele ser en ese tiempo? Sí, sí, sí. Eran los 1500, digamos. Solo a través de la hija menor, Margareta, que le puso el nombre de la mamá. Ok. Es donde sobrevive el ADN de Lutero. Ok. Y de ahí llegó el vocalista de Rammstein. Probablemente. No, 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 pero era del otro lado porque era... Su mamá soltera se apellidaba Lindemann. Entonces el apellido Lindemann sería, ¿no? Sí, tiene razón. De hecho, es curioso porque el apellido Lutero, Lutero, en alemán, en alemán, su papá se llamaba Hans Luder. Ajá. Él se puso Luter. Según lo que leí, significaba algo chido en griego. Era como hombre libre. Y después cambió a Luter. Sí. Ya, luego lo checo porque sí. Me gustan las palabras. Bien. A nivel teológico, otra curiosidad es que Martín tiene una muy mala percepción de los libros Esther, Hebreos, Santiago y el Apocalipsis. Del último, o sea, de Apocalipsis, incluso llegó a decir, cito, de ninguna forma detecto que el Espíritu Santo lo haya inspirado. Bueno, sí, no creo que una paloma haya tenido mucha creatividad literaria realmente. Bueno, es que la paloma, a final de cuentas, es la representación de los católicos. Sí, ya sé. Solo me da risa. Yo no creo que una paloma lo haya escrito. No los excluyó de su Biblia porque concluyó que la iglesia primitiva los catalogaba como anti... ¿Qué palabra más difícil? Antilegómenos. Antilegómenos. Ajá. Que significa aceptados pero con reservas y no canónicos. Y no canon. Muy bien. Ajá. En sí, las imágenes o los santos que son representados en las iglesias no eran malas, pero... Y, bueno, podían ser educativos o inspirativos, pero no adorarlos. Entonces, Lutero... Como referencia. Recomienda no adorar a los santos. Exactamente. Porque Lutero lo considera una idolatría. Eso es penado en la Biblia. Claro. Recibir la comunión sin fe es inútil. Ajá. ¿Ok? Esta reforma... Reforma ya había... Ya habían existido algunas reformas en la antigüedad, ¿no? Ajá. Conocemos la historia, por ejemplo, de Francisco de Asís. También conocido como San Francisco de Asís, que por los horrores de la guerra, Francisco regresa y abraza y dice que se casa con la pobreza. Entonces, normalmente las iglesias franciscanas eran de madera, ¿sí? Ajá. Este... Ayudaban a los pobres y tal. De hecho, tenemos al primer papa Francisco que agarra el nombre de Francisco de Asís. Ajá. Este... Entonces, es interesante esa reforma que la abrazó la iglesia católica, por eso ahora tienen monjes franciscanos. Ajá. Y también, por ejemplo, antes de Lutero hubo unos cuates que se llamaban los... Los... Uy, güey. Tienes que cortar esto porque se me... Uy. ¿Cómo se llamaban? Los cátaros, güey. Ya. Ok. Entonces, después de hablar de Francisco de Asís, decimos. Y también habían existido unos personajes que se llamaban los cátaros, que mandaban a volar todo el mundo, se recluían. Tienen una historia muy interesante, solo que son sofocados en el sur de Francia y no queda ningún cátaro. Bueno, la reforma dio lugar a conflictos de carácter social y religiosos. Mucha gente ya buscaba en la Biblia, las escrituras más sagradas a la mano, la confirmación de las propias aspiraciones sociales y religiosas. Ajá. Así, hubo un levantamiento campesino que se extiende por el centro de la actual Alemania y reclama, escucha bien, la reducción de impuestos, la supresión del diezmo, el libre uso de bosques y agua, la libertad del evangelio y que tanto autoridades como plebeyos tengan la observación de la ley de Dios. Interpretaban que si Lutero reclamaba al clero, también implícitamente reclamaba a quienes se codeaban con ellos, la nobleza. Esto es también interesante, ¿no? Porque es la parte de la educación del pueblo. O sea, una vez que ellos pues logran entender lo que dicen las escrituras, la Biblia, pues se da cuenta que les han estado mintiendo tanto tiempo, ¿no? Así es. O sea, porque antes el padre te decía, lo dice Diosito y se chingó. No tenías manera de comprobarlo, de contrastarlo. Exactamente. Además, en esta época las misas se daban en latín. Y nadie tenía el carajo. Exactamente. Yo como campesino no lo entendía, pero además, mientras el padre estaba hablando en latín, sonaba el órgano muy fuerte, entonces nadie entendía nada, güey. O sea, era puro ruido. Y había muchas plicas raras. De hecho, yo leí que en esta época la gente creía que los días que ibas a misa no envejecías, entonces por eso iban tanto a misa. Órale, voy a empezar ahí porque creo que sí me está dando la madre. Bueno, esta revuelta se le llama la revuelta de los campesinos, pero se convierte en lo que algunos estudiosos citan como el cadáver en el armario para el protestantismo. Porque en 1525 Lutero, Lutero se proclama en contra de esta revuelta. Hay opiniones de que Lutero sabía que era apoyado por estas clases nobiliarias y esta pérdida de apoyo y varo sería la ruina para un movimiento en crecimiento. Como la 4T. Lutero. Lutero. Es que es así, ¿no? Esas donaciones. O sea, al final de cuentas, ya lo dijo Maquiavelo en su libro, ¿no? O sea, finalmente Lutero estaba queriendo hacer crecer una idea, pero para eso necesitas dinero y necesitas influencias. Entonces, es difícil darle la espalda al dinero. Es difícil, es difícil. No sabemos si dándole la mano a los campesinos hubiera logrado algo diferente. Yo creo que se hubiera perdido. Pero sí, como digo, o sea, se convierte en una sombra para Lutero, pues. Y esto después le va a cargar... Se convirtió en lo que juró destruir. Esto después le va a traer problemas, pues. Porque hay gente que se va a cismar de él, pues. Ok. Y de este movimiento. Y por eso tenemos mil millones de iglesias protestantes, ¿verdad? Lutero incluso incentivó a la nobleza a que castigara rápida y sangrientamente a los campesinos. Muchos de los revolucionarios consideraron las palabras de Lutero como una traición. Claro. Perecieron en esta revuelta entre 100 mil y 130 mil sublevados. Chale. Son números grandes, la verdad. O sea, considerando que en el episodio anterior dijimos que había muerto 28 mil en una sola batalla en Inglaterra. Y se consideraba el número más alto de muertes que había en un solo evento. Sí, esto es una guerra, pero... Pues sí, la nobleza contra los pobres. Qué oportunidad tenía. Exactamente, exactamente. Sí, fue una carnicería. Sí. Lutero conservó, como decíamos, conservó el bautismo de infantes por tradición en contra de la oposición de los anabaptistas, la cual solo admitía el bautismo de adultos, por lo que condenó sus miembros. Estos son los que se hunden ahí en el río, ¿no? Ya siete adultos. Sí, exacto. Y son los que terminan siendo, por ejemplo, los amish. Ah, ok. Los amish son anabaptistas. Bien. Lutero no fundó la iglesia luterana como institución, ni planeaba que con sus enseñanzas derivaran en una nueva denominación cristiana. Sí, no, o sea, finalmente él, por así decirlo, se consideraba todavía católico, pero reformado, ¿no? Sí, él lo... O sea, 2.0. Exactamente, exactamente. De hecho, hay una iglesia luterana que dice ser católica y luterana a la vez. Pues es la intención original. Es la intención original de Lutero. Pero bueno, la brecha se fue ensanchando también. Lutero se dio cuenta de que no podía... Detener. Detener. No solo detener, sino que concordar con la iglesia católica. Y por eso termina diciendo que el anticristo es el papa. Ok. ¿No? Por el contrario, Lutero expresó con sus propias palabras su deseo de que no sucediera esto. Cito otra vez a Lutero. Luego, perdón, luego. Ruego, porque dejen mi nombre en paz. No se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie. ¿Cómo podría, pues, beneficiarme de mí, una bolsa miserable de polvo y cenizas, dar mi nombre a los hijos de Cristo? Bueno, buenas palabras. Sí, sí. Esto yo creo que define lo que Lutero quería, pues. Quería que los cristianos verdaderos vivieran de acuerdo a la palabra de Cristo. Sí, a la Biblia. Que conocieran la palabra, exactamente. Y, pues, que no se dejaran manipular. Sí, era empoderador, ¿no? Sí. Tanto que creó un estado. Quiero llegar a esa parte. Y te preguntarás aquí, mi apreciable y bendecido amigo. Y tú también, querido escucha, que no escuchas del otro lado del micrófono. Sí, tú. Tú. Hola. Se vas a asustar. Se preguntarán. Déjalo. Se preguntarán. ¿Cómo termina el viaje de Lutero por esta tierra sagrada? Spoiler, se muere. ¡Spoiler! Bueno. Hay que decir que poco a poco fue perdiendo importancia y las riendas del movimiento. Al pasar de los años hicieron que, pues, otros tomaran el control. Por ejemplo, Juan Calvino. Juan Calvino es uno de los que le metieron turbo al movimiento protestante. Y tomaron otros caminos. Por ejemplo, Juan Calvino termina negando todos los sacramentos y la existencia de clérigos. Ok. De hecho, hay iglesias calvinistas en Estados Unidos que se llaman congregacionales. Porque se supone que cada iglesia, o sea, cada parroquia, tiene sus propias leyes y su propia forma de autogobernarse. Ok. Por lo cual, luteranos y calvinistas son protestantes, pero se dan la espalda mutuamente. A los 70 años, Lutero, con enfermedades y dolencias varias, episodios depresivos periódicos, se entera de que sus hermanos iban a ser echados del control de la mina de carbón de la familia. O sea, sus hermanos seguían con el negocio familiar. Lutero va a su pueblo y... Y bueno, de la muerte de Lutero se cuenta. Se cuentan dos historias. Una, una teoría. Dice que sufría episodios depresivos muy fuertes. Y hay referencias en cartas a sus allegados. Lutero escribía... Bueno, Lutero no escribía... Bueno, no, no, no. A ver, me explico. Lutero escribía cartas. Algunas de esas cartas se publicaron y todo. Y también existen unos que se le llaman charlas de sobremesa, donde otros acompañantes de Lutero escriben lo que Lutero hablaba en la sobremesa con sus amigos y con sus allegados. Y ahí se llega a expresar que sufría de, cito, pensamientos malvados o ser atormentado por la voz del diablo. Ahorita le llamaremos una enfermedad mental probablemente. Aunque nada se ha comprobado, hay quien afirma que pudo haber cometido suicidio. Porque ya en esta vejez como que pasaba periodos depresivos muy, muy frecuentemente. Pero el relato oficial cuenta que el 17 de febrero de 1546, día en que Lutero termina sus negociaciones para ayudar a sus hermanos, siente dolores de pecho, probablemente infarto al miocardio. Y al irse a dormir, exclama, en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Dios. Lutero fallece a las 2.45 de la mañana el 18 de febrero, en Ice Leaven, la ciudad que lo vio nacer. Vaya, parece que cometí un error aquí. Lutero, en esta época, no tiene 70 años. Como dije, Lutero, en realidad, tenía 62 años al momento de su muerte. En fin, continuemos con la historia y muchas gracias por su atención. ¡Excelente! ¿Tú crees que se había suicidado? O sea, así de congruente como era, en teoría, eso está penado por la Biblia, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, te digo, es curioso porque hay estudiosos, tanto protestantes como católicos, que abogan por esa teoría. O sea, pero, pues sí, o sea, creo que... Al final de cuentas, una enfermedad mental, pues, te lleva a la situación que tenga que ser. Sí, exactamente. Pero sí me parece muy fuerte la idea de que se haya suicidado por la congruencia que tuvo toda su vida. Exactamente, sí. Sí, exactamente. Pero bueno... No, y te digo, no hay chas comprobables. Lo más comprobable que se tiene es... Que se murió. De sus hijos, por ejemplo, que estuvieron cerca de él en el momento de su muerte. Ya. Que les dio la bendición. Yo creo que es una muerte muy, 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 muy espiritual, ¿no? La de Lutero. Pues me imagino. O sea, al final... En paz, ¿no? Sí, y además al final se entrega a Dios. Sí, como un viejo... Como Aragorn, ¿no? Los reyes de Número, no lo hacían eso. Sí, sí. Muy bien. Está bien chido. Pero bueno, eso es la fama para otro tema. ¿Qué te pareció la vida de Lutero, chico? Increíble, increíble. La verdad es que, pues... Nunca me interesé por estos temas, ¿no? Como normalmente nunca me he interesado por los temas que has traído, pero... Una vez que los vas a conocer y con ese rap, me vuelvo fan. Yeah. Esa es la idea. Sí, la verdad es que la vida de Lutero es muy interesante y... Ahorita veremos las consecuencias de su vida. Son muy interesantes porque la bola de nieve que ya no busca debatir las cuestiones teológicas, sino que Calvino o Zwinglio, los nuevos reformadores o protestantes, dan a la reforma una nueva estructura. Y se diversifica y se parten caminos con la iglesia católica totalmente, pues. Es curioso porque a nivel protestante se cancela el culto mariano, o sea, la Virgen María. Mientras que en estas épocas, a nivel católico, se ratifica el culto mariano y digamos que se convierte en la punta de lanza, tanto así que se trae a América, ¿no? Sí, sí, pues es cuando surge la Virgen de Guadalupe, en teoría, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, en estas épocas... Y surgen misteriosamente las Vírgenes en toda Latinoamérica, que fue la estrategia de conquista española y portuguesa, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y tenemos estas Vírgenes en cada país, cada nacionalidad tiene una Virgen, porque nos da un sentido de pertenencia a todos nosotros, pues. Claro, buena herramienta. El imperio contraataca. Como Star Wars, checo. Ya las vi, ya las vi. Creo que ya entiendo de qué hablas. En medio del Sacro Imperio Romano Germánico, aparece la contrarreforma impulsada por España y por el Vaticano, que busca, sí, cierta coherencia y reformas a nivel clerical, pero demerita totalmente la protesta de los reformadores. Pues sí, o sea, básicamente lo que están buscando es salvarse del pellejo. Yo creo que sin esa contrarreforma hubiéramos visto a lo mejor la caída de la religión católica y no la hubiéramos conocido. Quién sabe, pero lo que sí sabemos es que pudo haber pasado, pero sí, sí creo que si no se hubiera como hecho un esfuerzo titánico por restablecer los valores católicos, se hubiera perdido. Sí, sí, claro. Y estos valores católicos se asomaron por una corriente artística y estructura que se llamaba barroco, en donde por evocación y como una contraposición, a veces se piensa que fue una contraposición a la austeridad de los protestantes, tenemos hoy los frutos del barroco en toda la Nueva España, como decíamos, catedrales en México, en Cuba, en Paraguay, en Colombia, son totalmente barrocas. Las vírgenes que salen ahí. Incluso se dice que en el lenguaje español hay muchas frases barrocas o palabras barrocas. Seguramente, pero no sabría decirte cuáles. Algún día te daré filología y te lo podré decir. Y bueno, en estas guerras de la religión que se dan a partir del inicio de la sisma del protestantismo, que después tocaremos probablemente, pero estas guerras de la religión se viven en países que atrasan la conquista colonial, por ejemplo, Alemania, Inglaterra, Francia, mientras que España y Portugal no tenían esos problemas en sus fronteras. ratificaron el catolicismo y zarparon a sus anchas, ¿no? Y pues sí, sí, de ahí tenemos todas las navegaciones famosas, ¿no? Así es. Incluyendo Cristóbal Colón, que creo que, no sé, todavía no sé, pero probablemente va a ser un tema, va a ser un tema para el cuartel. Algún día, checo, algún día llegaremos a eso. Oye, aquí sí me hace interesante porque leyendo todo esto, se me hizo muy chistoso como algunos, ratificando el catolicismo, crean nacionalidades y sentimientos de unión, y otros ratificando el protestantismo, pues crean estos otros sentimientos de unión y de pertenencia, pues. Entonces, hoy tenemos iglesias completamente locales, como la iglesia sueca, la iglesia danesa, que son protestantes, pero son completamente locales, pues. O sea, alrededor de ese país es que se forma esa iglesia. O, por ejemplo, la iglesia anglicana, ¿no? Que se forma a partir del rey de Inglaterra. Sí. Mientras que hay otras poblaciones como la, pues, el conflicto escocés de los Highlanders católicos y los Lowlanders protestantes que, pues, hicieron que friccionara tanto con la Inglaterra, los Tudor, y después que tuvieran que unir los reinos hasta tiempo después. Pero, por ejemplo, algo muy curioso de esto es que, ¿te acuerdas que hablé de un derby de fútbol el programa pasado? Ajá. Aquí en Glasgow, en Escocia, hay un derby de fútbol que separa a los católicos y a los protestantes. Ok. Es el Celtic. El Celtic de Glasgow es el equipo de los católicos y el Rangers es el equipo de los protestantes. Qué curioso que Celtic sea católico. Sí, a final de cuentas, el Celtic aboga también por el conflicto irlandés, que Irlanda también forja su identidad a través de San Patricio y de la Cruz Celta y todo esto. Porque San Patricio va a ser historia de otro cuartel probablemente, pero lo que hace es va a la isla y amalgama la identidad celta con la identidad católica. Ok. Eso está interesante. Entonces, por eso el trébol de tres hojas habla de la trinidad. Está interesante. Sí. Y bueno, también en nuestras navidades vemos la diferencia porque los protestantes le cantan los Christmas carols, ¿no? A la naturaleza, a la nieve y a cosas así. Mientras que nosotros tenemos los villancicos navideños de que los peces beben en el río y no sé si eso tenga bases biológicas al respecto del nacimiento de Jesucristo, ¿o no? No tengo la más mínima idea. Siempre me lo he preguntado. Porque entiendo que los peces, si dejan de beber, no obtienen oxígeno. Sí, pero o sea, no beben propiamente porque el agua pasa por las branquias y sale. O sea, no entra al organismo. No la absorben. Aunque, pues también evidentemente tienen que beber, ¿no? Tienen que obtener un poco de agua. Que beber agua. Sí. Bien. Muy bien, Checo. Pues con esto Dorpo y concluido este episodio espiritual y religioso. Pueden ir a casa. La misa ha terminado. Pueden ir a beber en paz. Oye, ¿tienes recomendaciones? No, ahora no tengo ninguna recomendación de música. La verdad es que no supe qué incluir en este tema porque soy un ignorante completamente. Bien, pues déjamelo todo a mí, Checo. ¿Yo qué importo? Yo tengo una recomendación para... Una recomendación gastronómica y recomendaciones musicales. Ok. La recomendación gastronómica de esta noche es la cerveza Goudin Carolus Cuvé van der Kaiser. Ok. Porque esta cerveza se elabora solo los días 24 de febrero, fecha del cumpleaños del emperador Carlos V. Se elabora en Bélgica porque el señor Carlos V era belga de nacimiento. No sabía. Sí, de hecho se dice que Carlos desayunaba cerveza. Ah, me cae bien. Es de los míos. Esta, bueno, voy a describir esta excepcional cerveza. Dice, puede conservarse durante 10 años en un lugar seco como una bodega, al igual que un buen vino. De color marrón oscuro coronada por una finísima espuma beige, esta cerveza belga desprende aromas a frutos secos, malta, levadura, caramelo, chocolate y alcohol. Oh, yeah. Yeah. He probado la Golden Carolus, pero evidentemente no está, ¿no? Sí, sí, la Golden Carolus es la marca, pero este tipo es la Cuvé van der Kaiser, que significa... Incluso he probado una de Navidad que sacan una botella como de champaña. Órale. Pues, ¿eh? Y están bien bravas. Sí. Sí, tienen más grados de alcohol. Sí suena que están inspiradas en alguien que desayunaba cerveza porque patean duro. Te dan para arriba, ¿ve? Sí. Muy bien. Y de música, pues, tengo unos futuros paisanos del buen Martín, que son los de UMF. UMF es un grupo de música rock alemán que tiene una canción que se llama God Design Popstar. Dios es un popstar. Ok. Quedaría muy bien. Yo creo que Lutero rocaría. Rocaría muy bien. Otro que probablemente se educó en la iglesia protestante es Joyner Lucas. Es un rapero profesional, no como yo. ¿Qué? De aquí vamos a tener que abrir un canal de Spotify para ti, para tus rolas. Tiene una canción que se llama Devil's Work y otro rapero ahora español se llama ZPU. ZPU tiene una canción que se llama Perdónalos, que ya dice mucho, pues, ya dice mucho ese título. En una frase de su lírica dice, perdónalos, padre, por su indiferencia y su codicia, por no enfrentar al mal, si ese mal es beneficio. Oh, yeah. Muy católico. Y listo, Checo, es lo que tengo para hoy. Ya, excelente, excelente. No, yo la verdad no tengo nada más que comentar, salvo que me quedé con las ganas de que hablaras sobre, que me contara la historia de la iglesia anglicana, pensé que la íbamos a tocar en el tema. Hoy no, quizás cuando hablemos de los Tudor. Muy bien. Pues bueno, muy, si no hay más, vamos a nuestra siguiente sección, que es la sala. Yeah. Bueno, muy, pues ya estamos aquí en la sala una vez más. Fue un episodio divertido, hasta ahorita el más largo que hemos grabado, pero bastante, bastante necesario. Creo que bien pudimos haber durado unas dos horas más. No, de hecho yo corté un montón de cosas, en serio, o sea, yo pensé en, dije, guau, o sea, hay demasiadas cosas para hablar de este güey. Pero bueno, es un episodio de proporciones bíblicas. Muy bien, esa es la palabra adecuada. Más adelante tal vez podremos pensar en hacerlo en partes. Si el tema lo amerita. Si la gente está de acuerdo, que nos diga si quieren que hagamos estas como series de episodios, desarrollando un tema en varios episodios. Si están de acuerdo, luego nos comentan ahí en redes sociales. O si quieren adentrarse más en la teología, pues pueden ir a nuestro podcast hermano que se llama Teología Cuarteliana. Bíblia con Checo y Món. Estrenando próximamente. Oye, saludos no tengo específicamente a alguien, pero pues agradecer siempre a la gente que nos está compartiendo, la gente que nos da like y la gente que comparte los posts en las redes sociales. Sí, sí, yo tampoco tengo saludos esta vez, tampoco así. Nadie me pidió saludos en particular, pero sí, agradecer a toda la gente que nos sigue apoyando, que da like, que comparte. Y pues nada, yo solo quería hacer mención de que nuestros escuchas siguen creciendo día con día. Y estamos en la conquista de Sudamérica y de la península ibérica, incluso. ¡Yeah! Tenemos ahorita, hasta el momento, escuchas en Italia, en Inglaterra, en España, este, y acá en América, Estados Unidos, El Salvador, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay. Son uno o dos de cada lado, exceptuando España, que son 21. Y pues nada, para mí es muy significativo que al menos una persona le haya dado clic a escucharnos una vez. Si están por ahí, no los conocemos, pero muchas gracias por escucharnos. Espero que disfruten este contenido. Claro, es un honor mandarles saludos a regiones tan distantes en tiempo y espacio, pero tan cortas con esto del podcasting. Exacto. Y no se me sientan mexicanos. Ustedes obviamente son los que más se escuchan, pero pues a mí me sorprendió mucho, ¿no? O sea, es entendible que nos escuchen aquí en México porque nuestro círculo social es mexicano. Empieza en México. Empieza en México y nada, estoy contento, contento con los resultados. Así es. Oye, Chico, ¿y dónde nos pueden escuchar y dónde nos pueden dar like y compartir? Bueno, nos pueden encontrar en redes sociales como arroba cuartelpodcast en Facebook y en Instagram. Ahí en Facebook y en Instagram estamos colocando siempre material extra. Colocamos imágenes, información extra sobre los temas, que es muy interesante para ponerle un rostro, ¿no? A las cosas de las que hablamos durante el episodio. Así es. Y para escucharnos, obviamente, si ya llegaste aquí, no sé si escuchaste en alguna plataforma, pero para tu mayor comodidad estamos en E-Box como cuartel podcast. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, no, Google Podcast y Apple Podcast ahora que era iTunes anteriormente. Y si alguien tiene una red social, digo una red social, una plataforma de podcast en especial, que nos digan y hacemos los trámites para ser distribuidos ahí. Aunque me di cuenta que nos distribuyen algunas otras plataformas un poco más pequeñas a través del RSS de E-Box. Así que... Bien. Bien. Perfecto. Pues bien. ¿Algo más? Yo no tengo nada más que agregar. Gracias. Gracias. Recuerden seguir a Arteloreley, a arroba Arteloreley en Instagram, donde publicará más contenido. Sí, que es quien hace las hermosas portadas de este y los episodios anteriores. Así es. Y sin más... A ver con qué nos sorprende. Nos despedimos, Moy. Hasta luego. Chao, chao. Vayan con Dios. Chao. Chao, chao. 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 Gracias.